Pues puedes conseguir cualquier juego gratuito Hasta el sui casi te apetece O sea Me tenía algunos streamers que me mandaran Preguntas peligrosas La dinámica es simple Tengo un detector de mentiras y el cual Va a tener que descubrir si digo la verdad O estoy mintiendo Antes que nada, disclaimer Lo que estás a punto de ver Es meramente contenido No saques clips y no saques tiktok Esto es streamers me hacen preguntas peligrosas Ruleta Ok Aquí vamos Es verdad que tu papá Si existe y solo estás usando una estrategia de marketing Para que los niños latinoamericanos Identifiquen contigo y ganan más dinero No Mi papá No existe Si existe Si existe Chicos Bueno Técnicamente A ver Por Dios Todo fue una mentira Mi papá Me gustaría que todo fuera una mentira La verdad La gastronomía de Perú es la mejor del mundo Sí, sí, sí Sí, no Siempre lo tuve allá arriba No Sí La gastronomía de Perú es la mejor del mundo Ese es correcto La gastronomía de Perú es el mejor del mundo No se pregunta ¿Estás enamorado de alguno de tus amigos en secreto? No Jamás Jamás No estoy enamorado De ninguno de mis amigos No No Si no te hubieran funado ¿Hubieras hecho el evento de la sociedad de Minecraft? Hoy vamos con la puta A locochón A la boca La sociedad de Minecraft fue un beiteo Fue un evento ficticio Que jamás se iba a hacer Por ende No No lo hubiera hecho No Estoy diciendo la verdad Solamente la verdad Siguiente ¿Es verdad que fuerzas clips? Sí, es verdad Sí, es obvio No todos No mames Hasta la muerte Ponguelas a la muerte Papá mi No Original Copia Voy a pasar ese Voy a pasar ese ¿Dios lo es todo? ¿Entonces también es negro? ¿Por qué juega el Suica mientras...? ¿México antes que Perú? No Ese es muy funable Muy sastia quizás Si quieres no respondes la adecuada ¡Hemos superado a... A ver ¡Ciaro! Pero el que sigue Superará los límites ¡Ruleta! Se me cae todo Mi primera pregunta Acaba ¿Alguna vez Has mentido Acerca de tu edad O estatura Con alguna quedante O alguna pareja No tal de quedar bien Yo creo que sí lo ha hecho Sí, lo he hecho El loco es muy de presumir Me subí a la edad Loco Y decía No, no, no Yo me do... Me do... Metro... 82 ¡Muy para mí! ¡Wow! ¡Qué alto eres! Así Ese era yo la verdad Y me subí a la edad Decía No tengo 18 Tengo 21 Universidad chicos Ya lo entenderán ¿Alguna vez Has visto algún personaje De caricatura Anime Que haya gustado Al punto de Voy a preparar Solo para el caso Voy a saltar ¿Qué personaje quieres buscar? Locochón Sí, sí Sí, lo hice ¿Qué? ¿Cuál era esa pregunta? Sí, sí Lo hice Sí, sí Sí, lo hice Sí, sí No se escuchó la pregunta Y no lo pusieron casi Sí, sí Lo hice O la tripuerta Lo hice No vengas a mí A pedir explicaciones Siguiente pregunta de Parra ¿Alguna vez descubriste Que tú le llamaste la atención O le llegaste a gustar A la novia De un amigo? ¿Qué? 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 Un momento chapulín Güem Ni tan amigo Todos éramos No Adolescente Locura de hormonas Así son todos ¿Puedo apagar? ¿Puedo apagar el directo? Penúltima pregunta De Parra ¿Alguna vez te has comprado Una muñeca de la...? No, yo, yo, yo La presta... Es de juguetes sexuales Agua Ay, agua Muy bien La siguiente persona Es... ¿Qué onda, locuchón? Yo soy de Magma Boy Y estas son mis 10 preguntas ¿Alguna vez No le has pagado A un editor? No, sí, le pagué a todos Ay, ¿te imaginas? Eh... Sí, le pagué a todos Me he demorado Incluso meses Pero a todos Les he pagado Bueno, sí, sí He escuchado que locuchón demora Siguiente persona Pero que paga Demora, pero paga Muy bien Aquí vamos Locuchón ¿Te gusta alguna Escribida What the fuck De la plataforma ¿Tuecha? ¿Tuecha? No 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 No, no lo soy No puede ser Esta cosa está muy mal Chau Ahí va Ahí va Si lo he pensado Y lo he dicho muchas veces ¿Qué eres? Si lo he pensado Y lo he dicho muchas veces Muy abiertamente Porque yo no tengo Masculinidad frágil Sí, sí lo he pensado A los 13 No, pero sí lo he pensado Ya lo dije un montón de veces No lo voy a repetir En el colegio Dije Y si me gustan los chicos Luego entró La de segundo De secundaria La nueva What Tenía 13 años Estaba en 2011 Suena muy mal Suena muy mal Así, carajo Suena muy mal No, bro Suena muy mal Ni lo había pensado, bro ¿Son mejor que el ceviche? ¿Sí o no? Mira, Suarin Te fuiste muy arriba Con ceviche Supongamos que me has puesto cachangas ¿Los tacos son mejores Que las cachangas? Sí Chat La verdad Defendía el ceviche O sea, creo que hay más tipos De tacos que de ceviche O sea, el ceviche Es todo lo igual, ¿no? Pero Los tacos son poderosos Son poderosos ¿Piensas casarte Con tu pareja Actual? Eres un hijo de perro Completamente Ojalá te baníen Algún día Es que yo no soy Reli No ¿Sabes cuánto se gasta En una boda? Ocho chicas Estreamers Que le siguen conquistar Entre llevarse mi amor Llevarse 300 dólares ¿Quién jala? Pero es civil, loco Cállate Siguiente pregunta Bueno, siguiente persona Estoy, pero Así de Paso por accidente Está luz Hola, locochón ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien El día de hoy Tengo 10 preguntas Que podrían acabar Con tu carrera No mames No, no ¿Ok? Vamos con tus preguntas Va una pregunta fuerte Locochón ¿Tus papás Saben que eres gay? No soy gay No lo soy Vamos ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Estoy seguro Se la aplicó ¿Has visto Boku no pico? Sí o no No, Lunaria No he visto Boku no pico No he visto Boku no pico No he visto Boku no pico Menos mal Pero dicen que es go Siguiente pregunta Te la has jalado con un furro No Hay un cómic Está bien No, no, no Mejor cambiemos Esto me parece un poco turbio Prefiero adivinar la voz El streamer Gracias El streamer Ganó el Ganó el Ganó el